Y para hablar sobre esta exposición se encuentra hoy con nosotros Ana Victoria Porto Carrero, Alejandro Belli y Víctor Rodríguez del Centro Pablo Antonio Cuadra. Me gustaría que comenzáramos hablando con vos Víctor, porque la exposición se hizo principalmente en el PAC, pero fue cancelada porque los artistas dijeron que algunas de las obras fueron censuradas por la organización o por la dirección de Ispaner. Sí, bueno, una de las cosas que queremos recalcar es que desde la dirección del Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra para nosotros era fundamental montar esta exposición porque se trata de un tema de derechos humanos, además de que es un tema que a nivel internacional está teniendo una gran preponderancia. Aparte de eso, había calidad artística, es decir, habían artistas de trayectoria nacional, había artistas internacionales además, entonces esta calidad que la vimos junto con el movimiento, pues desde la dirección cultural del PAC nos pareció pues que valía la pena y merecía la pena exhibirlo en la galería y además de que pues estaba respaldado por varias instituciones, CISA, la Universidad Centroamericana y esto demuestra pues que es un tema válido. Sin embargo, desde la dirección cultural nosotros no logramos dimensionar el contenido y cómo este contenido podía afectar pues los diversos públicos que llegan a Ispaner. Entonces la dirección superior de Ispaner, entramos en una reflexión sobre el tema y pues se encontraron que habían tres o cuatro piezas que realmente podían herir susceptibilidades y pues entramos en un proceso de negociación con el movimiento Operación Queer para pues desmontar las piezas o cambiarlas por otras piezas artísticas con el fin pues de salvaguardar los diversos públicos que llegan a Ispaner y pues nosotros tenemos un público infantil bastante grande de modo que pues queríamos generar un consenso con el movimiento. Ana, ¿cuál fue? Usted, Operación Queer publicó en su sitio oficial de Facebook un comunicado en el que anunciaban que la exposición pasaba del PAC a una galería, Galería Códice en Managua y que decían que porque habían sido censuradas estas cuatro piezas. ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Cuáles fueron las piezas censuradas? ¿Por qué consideran que estas piezas tuvieron que haberse ido censuradas por una institución cultural tan importante como es el Pablo Antonio Cuadra? Bueno, primero nosotros también queremos agradecer a Víctor porque su gestión fue bastante oportuna a lo largo de este proceso y la inauguración fue un éxito total, llegó muchísima gente. La muestra en sí la vio a bastantes personas ese día. Cuando nos comunicaron sobre estas cuatro obras nosotros tuvimos una reunión, estuvimos valorando qué hacer y llegamos a la conclusión de que el centro como un espacio privado tiene derecho a definir a qué públicos va a priorizar en este sentido y respetamos la decisión, pero consideramos que se tenía que mantener la muestra intacta porque tenía un sentido. Todas estas obras tienen un sentido, tienen el sentido de llamar la atención sobre ciertas exclusiones y no tenía sentido para nosotros que hubiesen unas que se excluyeran y otras no porque se consideran más o menos válidas. Entonces decidimos, bueno, movemos la muestra completa a Galería Códice y damos la oportunidad a los públicos que deseen de tener acceso al trabajo de todos estos artistas y a los cuatro también que habían sido originalmente censurados. Alejandro, desde el punto de vista de los artistas, ¿cuál fue el sentimiento que se generó una vez que la exposición se enfrentó a este problema? Bueno, hubo diferentes reacciones, por ejemplo, David Ocon, que es un artista nicaragüense con una larga trayectoria, quien ha sido de las primeras personas que ha abordado este tema dentro de sus temáticas artísticas, por lo cual nos pareció sumamente importante invitarlo. Él presenta dos piezas importantes y una de ellas fue censurada. Su reacción fue, él se molestó, él estuvo al día siguiente, retiró personalmente su pieza porque le consideró que realmente era una pieza que aportaba a la muestra y que la censura era un poco arbitraria. Su pieza se llama Intervención a la reverberancia de Santa Teresa, que es una obra de Lorenzo Bernini, y realmente era un tema, la sensibilidad que hería era un poco del tema religioso y por eso consideramos que realmente no era una situación de herir la susceptibilidad de niños, una que fuera desapropiada para un público infantil, sino que era un problema religioso. ¿Hubo, Víctor, reacción por parte del público cuando las piezas estuvieron expuestas en el PAC? Me refiero a reacciones negativas. En realidad no sé decirte, la exposición estuvo abierta el día de la inauguración y pues hubo alrededor de casi 300 personas, fue un éxito la inauguración realmente, pero después al día siguiente no abrimos la exposición porque estábamos en ese proceso de discusión con el movimiento Operación Quid de qué íbamos a hacer, si se retiraban las piezas o si íbamos a conciliar algún punto de vista en común para mantener la exposición ahí o no y pues durante todo ese proceso se mantuvo cerrada la exposición hasta que el movimiento tomó la decisión de retirar la muestra completa y llevarla a otra galería. Entonces, reacciones hubo seguramente en el día de la inauguración pero yo no tuve ninguna reacción negativa, más bien había reacciones positivas. Se tomó como una iniciativa bastante innovadora y aparte de eso fue una iniciativa innovadora que se dio en un espacio como el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, que es un espacio, una institución seria y es una institución que tiene bastantes avales. Entonces, eso como que también daba aval a este proyecto desde los artistas y desde la sociedad civil para defender los derechos de la diversidad sexual y de género. Lo que ha pasado con esta exposición, que luego agondamos más en lo que trata, no deja un cierto sabor de que en la sociedad todavía el tema de la sexualidad y la homosexualidad sigue siendo un gran tabú, incluso un tabú para instituciones culturales donde se supone que el arte debería estar regido por la libertad. Pues yo creo que en cierto modo sí, pero yo en otra entrevista hace poco reflexionaba con la persona que me entrevistó que al final, este tercer año, porque es el tercer año que hacemos Operación Queer, tuvimos una interlocución. A pesar de que veamos que todavía no está la sociedad en general lo suficientemente abierta a la diversidad, no solo la diversidad en términos de homosexualidad o lesbianismo, sino la diversidad incluso artística, ¿no? Porque ahí es la forma en la que cada autor quiso expresar sus ideas. Tal vez no estamos suficientemente abiertos como sociedad, pero ya se generó un diálogo. Ya hubo una reacción, ya hubo una interlocución con no solamente el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, sino todos los diferentes públicos que han estado en contacto con la muestra. Entonces creo que definitivamente ha sido un éxito y el sabor que tenemos nosotros ahorita es que el tema está puesto en agenda, que se está generando lo que se quería generar, que es discusión sobre esta temática. Y revisar también, creo yo, nuestras propias exclusiones. O sea, ¿qué es lo que consideramos que se puede ver y que no? ¿A qué deben tener acceso los niños y que no o las personas? Eso también tiene que ver no solamente con el PAC, sino con nosotros y en general como sociedad. Alejandro, ¿qué es lo que va a encontrar la persona que llega a la exposición? Creo que hoy hay una inauguración nuevamente, ¿no?, en Galería Códice. Para quienes no fueron a verlo el poco tiempo que estuvo en el PAC, ¿qué pueden encontrar ahora en Galería Códice? Bueno, es una muestra que recoge la expresión de 25 artistas, que mezcla artistas nacionales, artistas extranjeros, básicamente arte contemporáneo, en diferentes expresiones. Hay fotografía, hay video, dibujo, collage, etc. Y me imagino que la pregunta va directamente a qué tan chocante o qué tan explícito pueden llegar a ser ciertas piezas. Sí pueden haber un par de piezas, estamos hablando de censuras, porque alguien se sintió que eran demasiado quizás impositivas y quizás habrá un par de piezas que tienen una expresión de sencillamente impresionarte un poco, ¿no?, ponerte un poco en la cara ciertas cosas que son para nosotros naturales, pero que sí, cuando te las ponen de frente en la pared, pues quizás sea consideradas un poco fuertes, pero no necesariamente pervertidas o fuera de eso, porque son cosas que suceden naturalmente y que no están en el puesto. El resto de piezas, o sea, otras piezas son, pueden ser completamente sutiles, unas que son hasta divertidas o cosas, ¿no? Entonces es una colección bastante variada, de una múltiple manera de expresarse, sencillamente las diferentes identidades sexuales, o identidad como tal, no necesariamente sexual, sino derecho a diferentes identidades, algunas de ellas no necesariamente convencionales. ¿Qué artistas son los que están exponiendo ahora? Tengo entendido que es de toda Centroamérica, ¿no? Sí, no, incluso tenemos artistas mexicanos, de España, Chile, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua. Venezuela. Venezuela, correcto. A la exposición también se unen otro tipo de actividades que están haciendo en esto que podríamos llamar una Semana Queer en Managua. ¿Cuáles son las otras actividades que están organizando? Bueno, nosotros inauguramos con la muestra el día lunes, el día martes y miércoles tuvimos cada uno de estos días un cineforo, donde presentamos una película relacionada con estos temas y se generó una diferente discusión. El día de ayer tuvimos tres talleres, en donde invitamos de manera abierta a diferentes personas. Los talleres, uno de ellos estuvo relacionado con cómo cada quien vive su disidencia, entendiendo la disidencia de una manera amplia. El segundo trataba sobre los imaginarios que tenemos sobre el cuerpo, los cuerpos deseables y los no deseables, y cómo estos imaginarios tienen que ver con exclusiones que tenemos de, a veces, raciales, de clases y demás. Y el tercero era sobre, se le llamó Memorias Cochonas, que trataba de hacer un ejercicio colectivo, de traer a la memoria todos aquellos espacios, personas, vivencias que tienen que ver con la disidencia y que son relevantes para la vida de mucha gente, pero no están en los libros de historia. Entonces, eran los tres talleres. Hoy tenemos la reinauguración en Galería Códice y cerramos con una fiesta a las 9 de la noche en Discotec Tabú, donde la idea es que todos estos temas, evidentemente los queremos politizar, queremos discutir, queremos presentar artes, pero también queremos divertirnos, bailar, compartir. Y eso es parte también del objetivo de Operación Queer, que la diversidad no es solo discriminación y exclusión, también es celebración de la diferencia. Alejandro, ¿y por qué? ¿Cuál es tu cochonada? Porque nos parecía importante tomar un término como el cochón, con el que nos ha insultado por mucho tiempo, y regresarlo. Y tomarlo, porque en el momento en que me siento insultado porque me digan cochón, estoy aceptando que ser cochón es inferior. Al retomarlo yo como el término y usarlo, también como mi título para la presentación, estoy diciendo que realmente estoy orgulloso de ser cochón y queremos reírnos al respecto. Me gustaría agregar también que cuando reflexionamos sobre el tema de este año, para nosotros es central dimensionar que la disidencia o la cochonería no es nada más un asunto de el sexo de la persona que te gusta. Es toda aquella persona que no calza con una norma bien rígida en relación a cómo te deberías de comportar en términos genéricos y sexuales. Y ahí hay muchísima gente, incluyendo hombres sensibles, por ejemplo, o mujeres que son más fuertes o que no quieren tener una familia tradicional. Entonces la cochonería, digamos, incluye todas estas otras formas de disentir. Y cuál es tu cochonada, ¿eh? Y vos, ¿en qué te diferencias? Y un poco entablar un diálogo en ese sentido. Muchas gracias, Ana, Víctor, Alejandro, por estar hoy con nosotros en el programa. Entonces, esta noche hay una fiesta para celebrar Operación Queer y la exposición abierta hasta el día 14 de agosto.